50 sombras de Grey, hombre, un poquito, no, si hay un poquito, se permite, un poquito, no he leído el libro, ni he visto la película, claro, claro, no, 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 un poquito hay que, te vas a ser hostia, dice. Se volvió, idiota con el tiempo y yo, no tuve más remedio que romper su corazón. Y aprendí, que tiene un precio a hacer sufrir, también le duele el golpe al que ha vencido en un rin. Y se volvió, más triste la calle mayor, y me costó comenzar a ser libre. Yo sé que amar es un esfuerzo diario, pero lo juro puse todo esta vez, y aún así no confío en la luz. Será que soy de amores finarios, porque a mi lado uno y uno son tres. Mis dudas son demasiado destrozadas, sus sueños y mi poca fe. Me desoye las manos de lo mucho que caí. Aburrido, en tanto drama, en tanto ruido, sonrío a ver si puedo, en fin pasar, me has perdido. Resultó, resultó que no era sexy ser sincero, en mi ecuación la equis siempre es un cero. No sé que amar es un esfuerzo diario, pero lo juro puse todo esta vez, y aún así no confío en la luz. Será que soy de amores finarios, porque a mi lado uno y uno son tres. Mis dudas son demasiado destrozadas, se volvió, idiota con quien morió. No tuve más remedio, no, 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 no. Ya sé que amar es un esfuerzo diario, pero lo juro puse todo esta vez, y aún así no confío en la luz. Será que soy de amores finarios, porque a mi lado uno y uno son tres, mis dudas son demasiado destrozadas. ¡Bien, amigos! ¡Bien, amigos! ¡Bien, amigos! ¡Bien, amigos! ¡Bien, amigos! ¡Muchas gracias!